Y ya tú sabes, este es Pibu y el majadero, ando con mi mascota, el pirulín, ya tú sabes, quiero mandarle un saludo bien especial a la gente de NivelPauta.net, la gente que se están quedando con todo en Venezuela, ok, no hay más nada, en NivelPauta.net, un saludo especial a NivelPauta de H447, ya tú sabes, este es Pibu y el majadero, pirulín, se despiden ante ustedes, ya tú sabes, NivelPauta.net, si no estás ahí, no estás en nada. ¿Cómo se dice que vamos a hacer lo necesario?